... ...contra los incendios forestales, ensaladas... ...es la iniciativa del Grupo Ecologista Mediterráneo de Almería... ...que han editado un libro de recetas... ...para cocinar sin fuego en el campo. "...situaciones como estas son las que en realidad... ...estamos intentando que se minimicen... ...que sean lo menos frecuentes posible... ...porque al fin y al cabo un incendio forestal... ...es un drama que nos afecta a todos". "...70 recetas para comer platos fríos en el monte... ...porque desde junio y hasta el 15 de octubre en Andalucía... ...está prohibido realizar barbacoas y quemas forestales". "...según los datos oficiales... ...el 60% aproximadamente de los incendios forestales que sufrimos... ...proceden precisamente de negligencia, descuido... ...por parte de excursionistas". "...tenemos que trabajar en fomentar esa cultura del riego... ...que es necesaria para evitar que se produzcan los incendios... ...y hacer pues que las personas que con todo el derecho del mundo... ...pues quieren acudir al medio natural... ...pues a actividades de ocio, de expansión y demás... ...pues que cambien sus costumbres... ...y pasen pues bueno de la paella o la barbacoa... ...pues a la tortilla de patata". Comidas como ensaladas, pipirranas o gazpachos... ...dieta mediterránea que ofrece una alternativa... ...a las peligrosas barbacoas en verano. Buen provecho. ... 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